Te has comido mis fosquitos. ¿Qué dices? Con mi lupa descubrí una huella de chocolate. Luego, con mi linterna encontré esto. Y con mi periscopio te vi comiéndote mis fosquitos y bailando un cha-cha-cha. ¿Qué quieres por tu silencio? Ya puedes ser un auténtico espía con los gadgets espía que te regalan fosquitos. Diversión amorosa.